Y después del motomagosto de Gondomar llega la moto callada de Redondela y es que toda excusa gastronómica es buena para poner en marcha una fiesta motera. Por séptimo año consecutivo el Custom Motoclub Redondela sacaba adelante esta concentración en la que a los asistentes se les conquista por el estómago. Aficionados a las dos ruedas que no se perdían la cita y que acudían en masa para disfrutar de la degustación. Kilos y kilos de callos caseros y empanadas se servían en Ocampo da Feira en la avenida Mendiño. Una comida made in Galicia que servía para recobrar fuerzas tras la tradicional ruta motera por la comarca. Mendiño.